Mi nombre es Marcos López Barra Rayo, tengo 40 años, soy actor, tengo que contar de... ¿Además de ser actor, haces alguna otra cosa? Sí, trabajo, en este momento soy agente inmobiliario de alquileres temporales por Airbnb, también tengo una marca de ropa para mujeres, varias cosas y actúo, y soy actor también. Buenísimo, y además de estar acá con Juan, ¿entrenás actuación en algún otro lado? No, no, es más, me había ido a Capilla del Monte, no sé si hablo en la cámara o te hablo a vos. Eh, hablo en la cámara. Me había ido a vivir a Capilla del Monte, me había desconectado un poco de la actuación y volví ahora y para retomar vengo acá a ActiKid, pero por el momento estoy haciendo otra cosa, salgo a filmar algunos videos en redes y demás, pero lo que es, otro curso no. Buenísimo, gracias. No de nada. Buenas tardes. Hola, soy Natorella Carnevale, tengo 37 años, soy actriz, aparte de estudiar la actuación frente a cámara, trabajo en una empresa de logística con mi hermana, una empresa familiar, y nada, este año arranqué empezando a Actuación frente a cámara y actualmente estoy en la que viví con Juan y Pulchi. Buenísimo, ¿con quién vivís? Eh, con mi familia, con mi hermana y mi mamá. ¿Tenés mascotas? Sí, una perra, Grecia, divina, mundo francés, hermoso. Gracias, Lina. Acción. ¿No había pensado que no me iba a dar cuenta? Mira esto, son tus apuestas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto sin decirme nada? Relájate, sí, no es nada grave, son una perra puesta ni nada. Nada más, ¿sí? Quedate tranquila que tengo todo controlado, tranquilo. ¿Todo controlado? ¿En serio me dices eso? Me dices plata hace meses. ¿Prometiste que me ibas a pagar y ahora sacaste una tarjeta para apostar? Lo sé, sé que te he dado plata. Pero está todo pensado. Tenía que recuperar lo que había perdido. Estaba seguro que iba a ganar y que te iba a pagar todo lo que te debo, todo. ¿Recuperar lo que perdiste? Sí, sí. No es la primera vez que me decís esto. Me prometiste que ibas a parar. Me prometiste que ibas a parar, pero parece que eso no va a pasar. Y si no vas a desaparecido, hace días, es como si nada te importara. Claro que me importa. ¿Cómo no me va a importar? Es complicado. Ahora, no entiendo por qué no me sientes mis tarjetas. Si sabes perfectamente que estoy haciendo todo lo que puedo para solucionar esto. ¿Cómo no voy a revisar tus tarjetas? Si estás desaparecido, ni siquiera estás presente. Desaparecés por días, no me contestás el teléfono. Cuando pareciese, como que todo te regala. Estoy harta de tus excusas. Harta, me estás hundiendo con vos. Lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar que antes termina. Sí, estaba en este momento que te voy a devolver todo. Absolutamente todo. Voy a full. Solo necesito tiempo. Un poco más de tiempo, nada más. Ya no te creo. No sé cuánto tiempo más voy a poder esperar. Esto va más allá de una deuda tan pobre, esta amistad. En serio, si no se salgo de verdad, no sé cuánto tiempo más voy a poder seguir así. Corta. Acción. Pensaste que no me iba a dar cuenta. ¿Eh? Mirá todo lo que estáis... Vení gastando las apuestas que me dijiste que no ibas a seguir. ¡Ey! Relajate. Es un solo par de apuestas. No te preocupes. Tengo todo bajo control. ¿Cómo relajate? Tengo todo bajo control. ¿Quién tiene bajo control? Mirá todas las tarjetas que debés. Me debés quitar a mí. Me debés quitarlo a algo. ¿Cómo tenés que tener bajo control? Saqué una tarjeta para poder pagarte todo. Ahora estoy haciendo un par de apuestas para recuperarlo. Lo perdí. Ahora yo pongo todo. Como que no importara nada. Me tenés que pagar todo. Primero... Pagame todo lo que me des a mí. No quiero excusas de nada. Me pagás todo. No, no quiero... Estoy resolviendo la situación. ¿Me podés explicar por qué agarraste mi resumen de la tarjeta de crédito? No te puedo explicar. ¿De qué te tengo que explicar yo a vos? Obviamente podía agarrar el resumen. Porque sí. Porque me mentís todo el tiempo. Todo el tiempo. Te chupa un huevo mi vida. No te importa nada. Me vivís mentiendo que no vas a dejar... Que vas a dejar esas porquerías que tenés ahí. No. Seguís y seguís jugando. Bueno, perdoname. Estoy tratando de resolver. Te prometo que lo voy a resolver. Necesito un poco de tiempo nada más. ¿Cuántas veces me te tengo que perdonar? ¿Cuántas? Ya estoy podrido. Dame un poco de tiempo nada más. Te prometo que yo te voy a dar para ir a resolver toda la situación. En serio. Yo no te creo nada, ¿no? Nada. No me importa nada. Nada. Corte. Como no están de perfil, ¿sí? Como acuérdense, el cuerpo frente a cámara es mirar como un costeín. Eso. Está bueno eso también. Si no, girarte hace mal. Acción. Después pensaste que no me iba a dar cuenta. ¿Qué está? Mira esto, sin tus apuestas. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo sin desilumerada? Tranqui, bajando hasta la energía. Relájate. No, es nada grave eso. Son un par de apuestas y nada. Nada más. ¿Sí? Quédate tranquila. Lo tengo todo controlado. ¿Todo controlado? ¿En serio me decís eso? ¿Me des plata hace meses? ¿Prometiste que me ibas a pagar y ibas a casa una tarjeta? ¿Para apostar? Lo sé. Lo sé que te debo plata. Ya lo sé. Pero está todo pensado. ¿No entendés? Tenías que recuperar lo que habías perdido. Y estaba seguro que iba a ganar y que te iba a pagar todo. ¿Recuperar lo que me dijiste? Sí. Sí. No es la verdad que me decís esto. Me prometiste que ibas a parar. Pero parece que eso no va a pasar, ¿no? Y encima desaparecís por días y aparecís como si nada te importara. No, ¿cómo no me va a importar? Claro que no importa. No es tan fácil. Sí, no es... Ahora, no entiendo por qué realizás mis tarjetas. No lo entiendo. Si sabés perfectamente que estoy haciendo todo lo que puedo para solucionar esto. ¿Cómo no voy a revisar tus tarjetas si ni siquiera estás presente? Desaparecés por días, no me contestás el teléfono. O sea, cuando volvés es como que todo te arruinó. ¿Verdad? Estoy harta de tus excusas. Harta. Me estás hundiendo con vos. Lo voy a solucionar, ¿sí? Voy a hacer todo lo posible para solucionarlo, te prometo. Esta vez voy en serio, voy con todo. Te voy a devolver absolutamente todo. De verdad, confía en mí. Solo necesito tiempo. Ya no te creo. Un poco más de tiempo nada más. Ya no te creo. No sé cuánto tiempo más tengo que esperar. Esto va más allá de una deuda. Tampoco esta amistad. La verdad, o sea, si no haces algo... No sé cuánto más, voy a aguantar así. Tiempo, nada más. Un poco más de tiempo. Corte. Preséntate. Soy Vale Barber Nuevo, tengo 40 años y soy actriz. No sé faltar, por favor. Ah, listo, listo. No pasa nada, no pasa nada. Preséntate. Hola, soy Barber Barber Nuevo, tengo 40 años y soy actriz. Y locutora. Bonita. ¿Dónde vivís? Vivo en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Mirá. ¿Y te dedicas a eso? A la recusión. Sí. Trabajé muchos años como conductora de noticiero. Yo decía que era actriz de noticias porque en realidad no sentía tanto el periodismo, sino más bien que siempre me gustó mucho la actuación y el año pasado renuncié buscando nuevos caminos y bueno, ahora le estoy metiendo a full a esto, entrenándome, buscando tocar puertas, haciendo buh, bueno, todo el ABC que hay que hacer para este camino. Bueno, bueno, sacando como muchas de estas creencias limitantes de, a ver, actué, hice obras, pero todo más así, a maté. Bueno, buenísimo. ¿Y con quién vivís? Chola. Mi perro, mi gato, mi pajarito. Conmigo, sí, sí, a full. Eso, total, total. Más después de renunciar de los 20 años que trabajaba en relación de dependencia, aprendí y digo, listo, ahora soy freelance y bueno, ahí cae la realidad, entrar en tu casa, bueno, por dónde voy, o sea que estoy en un reproceso en ese sentido. Y bueno, es mucho, bueno, el trabajo con uno mismo. Así que bueno. Bueno, gracias. Hola, mi nombre es Luzmina Cinsic, tengo 23 años, soy actriz Ibal Carina. Contame, ¿con quién vivís? Ah, ahí a cámara. Ok. Vivo con mis papás y con mi hermano menor. Vivo en Zona Oeste de Ramón Vigía. No sé, ¿qué más? ¿Y laurás? ¿Estás trabajando? Sí, soy emprendedora, me dedico a todo lo que es terapia solística, soy lectora en registros akárgicos y a eso me dedico actualmente. ¡Qué bueno eso! ¿Y de qué signos sos? De Tauro. De Tauro. Y ascendante en lengua. ¡Wow! Por eso estoy acá. Bueno, gracias. Gracias. Acción. ¿La verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Mirá, son tus apuestas. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo sin decirme nada? Ay, relajate. Son solo un par de apuestas en una app. Nada grave. Está todo bajo control. ¿Todo bajo control? ¿Qué mierda me estás diciendo, Bárbara? Me des plata desde hace meses. ¿Prometiste pagarme y ahora sacaste una tarjeta de crédito para costar? Ay, lo sé, lo sé, lo sé. Está todo pensado. Necesitaba recuperar lo que perdí. Esta vez iba a ganar. Te juro que iba a ganar y te iba a devolver todo, Daru. ¿Esperar lo que perdiste? Hace tiempo me venís contando el mismo cuentito. Siempre lo mismo con vos. Me prometiste que ibas a parar. Pero parece que eso no va a ser así. Y encima te la pasás desaparecida como si nada te importara. Eso sí me importa, eh. Me importa mucho. Es complicado. De verdad. Esta vez... Esta vez es de verdad algo. No pasa nada. Vos tranquila. Igual la va loca. ¿Qué haces revisando mi tarjeta de crédito? ¿Sabés que estoy haciendo todo para arreglarlo? ¡Joder! No iba a revisar tu tarjeta si nunca estás presente. Desaparecés durante días, después no respondés y encima cuando aparecés haces como que todo te resbala. Estoy harta de tus excusas. Me estás hundiendo con vos. Puedo arreglarlo. De verdad. De verdad. Gracias en serie. Te lo juro. No te quiero nada. No te quiero nada. De verdad. Nada más necesito un poco más de tiempo. Please. No te puedo dar un poco más de tiempo. Realmente no sé cuándo más pueda seguir esperando. No soy plata de la deuda solamente. Es nuestra amistad que no está en juego. Y si no haces algo de verdad, no sé cuánto tiempo más pueda seguir esperando. Corte. Acción. ¿De verdad vas a seguir en medio de la renda? Gracias. Son tus apuestas. ¿Cuánto tiempo estabas haciendo esto sin decírmela? Oye, relajada. De verdad. Son solo un par de apuestas en una... Nada grave. Nada grave. Venga, todo bajo control. ¿Estás bajo control? ¿En serio me estás diciendo? Me habías plata desde hace meses. ¿Prometiste pagarme y ahora estás sacando una tarjeta de crédito para apostar? Lo sé. Lo sé. Está todo pensado. ¿De verdad? Nada. Esta vez pensé que ibas a parar. Por eso lo hice y te voy a doblar todo, Lu. De verdad. Tenía que recuperar lo que perdí. ¿Recuperar lo que perdiste? Hace tiempo que me estás diciendo lo mismo. Hace años. Me prometiste que ibas a parar. Me parece que eso no va a ser así. Y encima te la pasás desaparecida, haciendo como que nada te importa. Ay, sí me importa. Lu, me re importa. Pero es complicado. Igual que onda. ¿Qué haces revisando mi tarjeta? ¿Sabés que estoy haciendo todo lo que puedo para arreglar esto, Lu? Bueno, ahora es suficiente. ¿Cómo no iba a revisar tu tarjeta si nunca estás presente? Desaparecés durante días, no me respondés y después cuando aparecés haces como que todo te resbala. Estoy harta de tus excusas. Estás hundiendo con vos y lo sabés. Puedo arreglarme. De verdad. Es la última vez. Te lo juro. Necesito que me creas. Te voy a volver todo, peso por peso. Te lo voy a dar, pero necesito nada más un poco de tiempo. ¿Puedo dar un poco de tiempo? No puedo. Yo no te creo más. No se trata de la deuda. No se trata de la plata. Es nuestra amistad la que te lo puedo. Y si no pensás hacer algo en serio, no sé cuánto las puedo seguir aguantando. Corte. ¿Estamos? ¿Están? Sí. Y a ver, levanté un poco más la mirada. Más acá. Como más de... Eso. A ver. Ahí. Sí. Y... Acción. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta, Luz? ¿Hace cuánto estás haciendo esto? Eh... Quédate tranquila ahora. Son solo un par de cosas... Perdón, corte. Le había... Hey, Luz. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Mirá esto. Tu resumen de la arqueta de crédito. Eh... ¿Qué onda? Fueron solo un par de cosas en la... Nada grave. La tengo todo controlada. ¿Todo controlado? ¿Luz? ¿Vos me estás cargando? ¿Hace cuánto me estás diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo? Estoy cansada de escuchar siempre el mismo cassette. ¿De verdad? Necesito que hagas algo al respecto. No podés estar ajustando todo. O sea... Es tremendo, Luz. ¿De verdad no te das cuenta? Tengo todo bajo control. En serio. Pensé que... Que iba a ganar y... Y no pasó, pero ya le voy a devolver todo. Peso por peso. Te lo juro. ¿Me vas a devolver todo? ¿Hace cuánto que decís lo mismo? Y nada. No solo que ya gastaste todos los ahorros que teníamos. Que encima le pegés prestadas plata a todo el mundo. Que sacás una tarjeta para seguir apostando. De verdad. Luz, yo no sé qué hacer con vos. No, no. No sé. No puedo, pero te juro que te voy a devolver cada centavo. En serio. No. Es que sabes qué, Luz. Ya no te creo nada. No te creo nada. Ese es el problema. Porque esto no se trata ya de la ita ni de nada. Esto se trata de nuestra amistad, Luz. Y yo ya no aguanto más. Ahora... Te juro que te lo voy a devolver todo sueldo sin un poco de tiempo. No. Un poco de tiempo más, te lo juro. Tiempo. No. Ya está. Corte. Presentate. Hola, mi nombre es Jorge Gutiérrez. Soy actor. Y tengo 45 años. Y Jorge, contame. Además de ser actor, ¿te dedicás a hacer eso de la cosa? ¿Sabes? ¿De la actuación? Soy mecánico. Ex boxeador. Mirá. Y actualmente trabajo en la mecánica. Qué bueno. ¿Y en qué hora vivís? Vivo en Lanús. Sí. Y trabajo en microcentro. Mirá. Ah, tenés un lajecito, ¿no? No. No, no. Tranquil. ¿Qué hora? Tranquil. ¿Con el 100? Voy con... No, en auto. En auto. Sí. Buenísimo. ¿Y con quién vivís? Vivo solo. Con tres gatos. Mirá. ¿Cómo se llaman? Amy, Cuca y Mochi. Hermoso. Bueno, gracias. Presentate. Hola, ¿cómo están? Yo me voy a Isaac Wolfgang. Tengo 22 años. Soy de Boedo y soy actor. También laburo como organizador de eventos. Ah, sí? Contame. ¿Cómo lo haces? Empecé haciendo fiestas de música pop coreana con un amigo porque nos gustaba mucho el género. Sí. Y de la primera edición en 2022 fue creciendo y ahora seguimos haciendo las fiestas en lugares más grandes. ¿Dónde? La próxima grande que tenemos es en Conex. Ah, buenísimo. Sí, por suerte creció bastante bien. ¡Qué bien! Y, o sea, ¿qué vivís de eso? Eh, no. Elaburo en otros eventos también porque me gusta la producción de eventos y cosas de actuación. Buenísimo. ¿Y con qué vivís? Vivo con mi mamá y mi humanita. Y mi gatita. ¿En dónde? En web. Ah, cierto. Bueno, gracias. Gracias. Hacho. De verdad pensaste que no me iba a enterar. Mirá esto. Son tus apuestas. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo sin decirme nada? Relájate. Son las simples apuestas en ninguna aplicación. No va a pasar nada grave. Además, lo tengo bajo control. ¿Bajo control? ¿De verdad le decís eso? Me debés plata hace meses. Me dijiste que me ibas a pagar. Y ahora sacás una tarjeta para hacer apuestas. Ya sé. Ya sé. Pero, está todo pensado. Solo necesitaba comprar la plata que perdí. Y una vez que ganara, te iba a devolver lo demás. Te lo juro. Recuperar lo que perdiste no es la primera vez que escucho esto. Siempre es lo mismo. Y me prometiste que ibas a parar. Pero, por lo que parece, no va a pasar. Y mientras tanto... Está desaparecido. Como si nada te importara. Sí, me importa. Pero es complicado. Además, no entiendo por qué vas y revisás la tarjeta. Si sabés que estoy haciendo lo posible para solucionar esto. ¿Eh? ¿Por qué? No voy a revisar la tarjeta. Si ni siquiera estás presente. Desaparecés por días. No contestás. Y cuando aparecés... Es como si todo te arremalara. Estoy harto de tus excusas. Me estás hundiendo con vos. Lo voy a arreglar. Lo voy a solucionar. Y esta vez es sencillo. Te voy a devolver toda la plata. Sí. Pero necesito tiempo. Un poco más. Solo un poco más. Pero... Ya no te creo. No sé cuánto... Tiempo voy a aguantar. Esto no es solo una apuesta. No es solo una deuda. Es nuestra amistad la que está en juego. Y si me haces algo... De verdad... No sé cuánto más voy a aguantar. Corte. Acción. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Mirá esto. Son tus apuestas. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo sin decirme nada? Relojate. Unas simples apuestas son nada que lo siento. No va a pasar nada grave. Además yo lo tengo bajo control. ¿Bajo control? ¿De verdad me decís eso? Me doy plata hace meses. Pero ahora... Dijiste que me ibas a pagar. Y ahora... Sacaste una tarjeta para apostar. ¿Qué? Ya sé. Pero estaba todo pensado. Simplemente tenía que recuperar la plata que perdí. Después con esa plata te iba a pagar otra vez. Recuperar lo que perdiste. No es la primera vez que escuché eso. Siempre es lo mismo. Me dijiste que ibas a parar. Pero por lo que parece no va a pasar eso. Y mientras tanto... Estás desaparecido. Como si nada te importa. Sí me importa. Pero es complicado. ¿No entendés? Además no sé por qué vas y revisás mi tarjeta. ¿Eh? ¿No entendés que tú tratando de solucionar esto y vos vas y lo arruinás? Bueno, voy a revisar la tarjeta. Si ni siquiera estás presente. Desaparecés por días. No contestás. Y cuando aparecés... Es como si todo te arrebalara. Estoy harto de tus excusas. Me estás hundiendo con vos. Te voy a arreglar. ¿Está bien? Y esta vez tan sé. Te voy a arreglar. Voy, te recupero la plata y te la devuelvo. Pero necesito tiempo. Solo un poco más. Ya no te creo. No sé cuánto voy a seguir aguantando. Esto no es solo una deuda. Es nuestra amistad la que está en juego. Y si no haces algo... De verdad... No sé cuándo voy a seguir aguantando. Corte. Corte. Acción. ¿Me podés explicar qué es esto? ¿Eh? Tranquilo. Son solo unas respuestas a nada. Lo tengo controlado. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? Menos. Eso, menos. ¿Vos me dijiste que me ibas a volver a apostar otra vez? Eso. ¿Vas y te compras una tarjeta? ¿Me estás jodiendo? Más de eso vos. Está bien. Solo necesito recuperar lo que perdí. Lo voy a hacer y te voy a devolver toda la plata. En serio. ¿Vos por qué crees que confío a vos? ¿Vas y desapareces? ¿Es un momento de encontrar a Cristo? Parece que estás pelotudiando. Te estoy pelotudiando. Se me complicó un poco, nada más. Es eso. Yo voy a salir de esto. Te lo prometo. ¿Y la plata? ¿Cuándo me vas a devolver toda la plata en medias? Dame tiempo. Ah, tiempo. Es cuestión de tiempo, nada más. Dame tiempo. ¿Sí? Tiempo como hace diez meses que me ves esto. ¿Vos entendés algo? Acá no es solamente el tema de la plata. Se trata de la amistad que tenemos vos y yo. ¿Qué te vas a caer en eso también? Corte. Presentate. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Slaio y me dicen Nacho. Tengo veinticinco años. Soy actor. Y contame, ¿qué más haces además de actuar? Soy modelo. Actualmente soy creador de contenido. Hago creación de contenido para redes. Un poco de eso. Me gusta mucho lo audiovisual. Si no me dedicara a la actuación, me gustaría mucho ser editor. Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho editar? Sí. ¿Y con quién vivís? Vivo con mi hermano, la novia. Pronto espero que me mude solo. Este año seguro lo estoy manifestando y se está logrando. Buenísimo. ¿Y el día de hoy vivís? Estoy viviendo en Núñez, actualmente. Estoy lleno mucho a Zona Sur igualmente. Es como mi segunda casa. Mi novia es de Nonchance, Zona Sur. Mi mamá viene la Nunes. Todos los laburos de creación de contenido justo están todos por Zona Sur. Ah, está bien. Bueno, gracias. A ustedes. Presentate. Hola, mi nombre es Eugenia Daniele. Tengo veintiséis años y soy actriz. Contame, ¿con quién vivís? ¿Sale dedicarse a lo más de actuar? Soy de Córdoba Capital, actualmente estoy viviendo acá en Buenos Aires. Vivo sola en colegiades y además soy bailarina. Mi actividad principal es ser bailarina. Estoy trabajando a veces bailarina en algunos eventos y tomo muchas clases acá. Vine principalmente a tomar clases. Mirá, ¿y qué tipo de bailes haces? ¿Qué género? Estoy haciendo todo un poco. Estoy haciendo más que nada urbano, pero también empecé ballroom, salsa, bachata. Me gusta hacer versatil. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias a vos. Acción. ¿Vos de verdad pensaste que yo me doy cuenta? Mirá esto. Son tus apuestas. ¿Cómo tiempo llevás haciéndolo sin decirme nada? Relajate. Son solo un par de apuestas en nada grave. Lo tengo bajo control. ¿Bajo control? ¿Vos de verdad me estás diciendo? Hace meses que me des plata. Me prometiste que me ibas a pagar y ahora saliste una tarjeta para apostar. Balcón. Lo sé. Balcón. Pero... Lo sé, lo sé. Pero... Está todo pensado. Necesitaba recuperar lo que perdí. Estaba seguro de que iba a arreglar... Estaba seguro de que iba... Ay, perdón. No lo conseguí. Estaba seguro de que iba a arreglar... Arreglarlo y... Y darte todo lo que te debo. Recuperar lo que perdiste. No era la primera vez que escuché eso. Es siempre lo mismo. Te prometiste que ibas a parar, pero parece que no. Y mientras tanto te la pasé desapareciendo como si no te importara. ¡Claro que no importa! Solo que... Es complicado. No entiendo por qué revisaste la tarjeta. No entiendo por qué no me revisaste la tarjeta si estoy haciendo todo lo posible para arreglar esto. ¿Cómo no voy a decir tarjeta si ni siquiera estás presente? Desapareces todos los días. No respondes. Y cuando apareces... Es como... Si no te importara. Estoy harta de tus excusas. Harta. Me estás hundiendo con vos. Por el amor. Te lo juro. Sí. Necesito tiempo. Solo... Un poco más. No te veo. No te veo nada. No sé cuánto más tengo que esperarte. Esto no es una deuda. Es nuestra amistad del finjuego. Y si no haces algo de agarrar... No sé por más pago ando. Corte. Action. ¿Vos de verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Mirá esto. Son tus apuestas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo las en decirme nada? Relájate. ¿Quieres devolerte todo lo que te debo? Recuperar lo que tardé. No es que no me escucho eso. Es siempre lo mismo. Le preguntaste que ibas a parar. Pero parece que no. Y mientras tanto, te la pasas desapareciendo como si no te importara. Claro que me importa. Solo que... Es complicado. No entiendo por qué me revisás la tarjeta. Si sabes que estoy haciendo todo lo que puedo para arreglar esto. ¿Cómo no iba a revisar tu tarjeta? Si ni siquiera estás presente. Desaparecés todos los días. No respondés. Y cuando aparecés, es como si nada te importara. Estoy harta de tus excusas. Harta. Me estás moñando con vos. Hombre, no. Te lo juro. Esta vida está en serio. Pero necesito tiempo. No, yo no te creo. Toco más. No te creo. No te quiero nada. No sé cuánto más tengo que esperar. Esto no es una deuda. Es nuestra amistad y está en juego. Y si no haces algo de verdad, no sé cuánto más pago antes. Gracias. Corte. Acción. ¿Cuándo me vas a analizar? De esto. Mira. ¿Qué? Me estás acostumbrado como loca, ¿no? No parás un segundo. Está todo como otra. Ven tranquila. Dale, estoy preocupado. Son solo apuestas para recuperar lo que perdí y para devolverte todo. Esto si no ha sido, te va a ir muy mal. Sabes que estoy acá para vos. ¿Qué haces revisando mi tarjeta? ¿Por qué revisás? Porque me preocupa. Me preocupás vos. Estoy acá. Si necesitas ayuda. En serio. Yo te hago esto para recuperar plata. Del momento que me recupero y ya está. Pero dale siempre lo mismo. Confía en mí. Pero no sé si siempre que te pueda ayudar te lo voy a hacer. Pero ya me excede. Es como si no pudieras cambiarlo. Yo voy a ganar el rato. Yo hasta acá llego. No puedo más. Siempre que te quiero darme ayuda la rechazas, no. Pero ya no. Ya no. Corte. Presentate. Hola a todos. Mi nombre es Laya Luzá. Tengo 25 años y soy de Rosario. Cuéntame. ¿A qué te dedicas? ¿A dónde vivís? ¿Con quién vivís? Vivo con mi novio. Acá en Buenos Aires, Capital Federal. Soy asistente de ventas en una pyme que se dedica a vender sondas y sensores que van adentro de los tanques de combustibles en las estaciones de servicio. ¡Wow! ¡Specífico! Sí. O sea, ¿vendes eso? Sí. Vendemos los equipos de telemedición, se llama. Mirá, ¿y cómo te acercaste a la actitud? En realidad es muy chiquita, tuve pasión por el arte, pero esto se vio truncado por cuestiones personales, por miedos propios, y a los 18 años volví a lo que era el teatro musical. Hice durante cuatro años la formación de teatro musical en la Academia del Teatro Broadway de mi ciudad, y eso fue el disparador para poder empezar la carrera de actuación en la Escuela Provincial de Teatro y Títere. De ahí me gradué, y bueno, nos vinimos con mi novio, que nos conocimos en la carrera, acá a la ciudad, para poder perseguir nuestro sueño de seguir viviendo en la actuación. ¡Ah! El también está actual. Sí, los dos somos actores. ¿Y él viene acá también? A Arten Tips no, pero bueno, está con diferentes proyectos en este momento. Bueno, gracias. Gracias a vos. ¿Presenta a ti? Hola, ¿cómo estás? Soy Elizabeth Koskines, tengo 38 años y soy actriz. Todo eso. Soy de Buenos Aires, nací en Palermo, estudié Artes Visuales de Orientación Pintura en el UNA, que después era el UNA durante cinco años. Después, bueno, mi primer contacto, digamos, con audiovisuales fue con Acting Tips, hace ahora seis meses, y la verdad que, bueno, espero poder seguir adelante con el proyecto y con el equipo. Y, bueno, actualmente me dedico a pintar murales por diferentes lugares de Argentina, con una amiga o sola, bueno, con las oportunidades que vayan surgiendo, como para seguir un poco con la rama de la pintura, pero es algo que realmente me gusta. Y, bueno, me gusta mucho viajar justamente. Si bien es bastante cansador, me da la oportunidad de nutrirme y conocer a diferentes tipos de personas de diferentes partes del mundo, porque acá en Argentina viene un montón de gente. Y, bueno, eso me ayudó un montón para crear personajes, porque mientras más contacto tengo con gente, más aprendo, así que me encanta también eso. ¡Qué bueno! O sea, es optimista, es optimista y de hacer murales. En parte, sí, también soy maestra en registros acállicos, soy comunicadora, sí, de los registros de vida de las personas que piden esa herramienta, como es una herramienta de autoconocimiento, como muchas otras. Y también hospedo viajeros hace más de seis años con la plataforma de Airbnb y comparto, bueno, también muchas experiencias de vida. Empecé hospedando parejas y después, bueno, sí, con todo tipo de personas, la verdad, y el 99% re bien, así que sigo con eso también. Como que me gusta hacer diferentes cosas y... ¿De qué signos sos? De Géminis. Mirá, y algo de Sagitario, te lo aseguro. Sí, tengo Júpiter en casa nueve y sí, hay temas con casa siete, con Sagitario también. Mirá, hermoso. Bueno, gracias. Gracias. Y... Acción. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Mirá esto. Son tus apuestas. ¿Cuánto tiempo hace que llevas sin decirme nada? Relájate. Son solo apuestas en una aplicación, nada grave. Lo tengo todo bajo control. ¿Bajo control? ¿De verdad me decís eso? No, no puede ser. Me envié la letra, perdón. Sigamos, sigamos, sigamos. Bajo control, ¿de verdad me decís eso? Hace... Hace meses que me debes plata. Prometiste pagarme y ahora sacaste una tarjeta para seguir apostando. No sé, lo sé. Está todo planeado. Tenía que recuperar todo lo que perdí para poder pagarte lo que te debía. Recuperar lo que perdiste. No es la primera vez que escucho eso. O sea, siempre lo mismo. No puede ser. Y mientras tanto te la pasás desaparecida. Siempre lo mismo. Sí. Encima, te la pasás desaparecida como si no te importara. Claro que no importa. Solo que... Es complicado. Y no entiendo por qué regresaste mis tarjetas. Sabes que estoy haciendo todo lo posible para arreglar esto. No, no, no. No es... Ay, perdón. Te arreglo. No, sigamos, sigamos. ¿Cómo no iba a regresar la tarjeta si ni siquiera estás presente? ¿Cómo no iba a regresar la tarjeta si ni siquiera estás presente? ¿Desaparecés durante días? ¿No respondés? Y cuando volvés es como si todo te resbalara. Estoy harta de tus excusas. Me estás uniendo con vos. Te juro que voy a hacer lo posible para arreglar. Esta vez voy en serio. Te voy a pagar todo. Solamente... Ey, necesito a ti. Por favor. Ya no te creo. No sé cuánto tiempo más puedo seguir esperando. Esto no es solamente la deuda. ¿Sí? Es nuestra amistad la que está en juego. Si no haces algo de verdad, no sé cuánto tiempo más puedo contar. Corte. Acción. Acción. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Es solo una aplicación de apuestas. A ver, a ver. Lo tengo todo bajo control. Bajo control. No. 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 No puede ser. ¿Debes plata sin exceso? ¿Me debes plata desde hace meses? ¿Prometiste pagármelo? Lo sé. Y encima sacaste una tarjeta para seguir apostando. No sé. Pero estaba todo planeado. Necesitaba recuperar lo que perdí. ¿Recuperar lo que perdiste? No es la primera vez que escucho eso. Siempre lo mismo. Me dijiste que ibas a parar. Y encima desaparecés y cuando volvés es como si no te importara. Claro que no importa. Solo que es complicado y no entiendo por qué fuiste revisando mis tarjetas. Sabes que estoy haciendo todo lo posible para arreglar esto. ¿Cómo no iba a revisar la tarjeta si ni siquiera estás presente? O sea, desaparecés durante días, no respondés y cuando volvés es como si todo te arreglará. Estoy harta de tus excusas. Ya me estás hundiendo con vos. Voy a hacer lo posible. Te lo juro. Esta vez voy en serio. Te voy a pagar todo. Todo. Solamente necesito un poco más de tiempo. Un poco más. Ya no te creo. No sé cuánto tiempo más puedo seguir esperando. Porque esto no es solamente la deuda. ¿Entendés? Es nuestra amistad la que está en juego. Si no haces algo de verdad, no sé cuánto tiempo más puedo contar. Corte. Acción. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta de esto? ¿Eh? Son tus apuestas. ¿Hace cuánto está pasando esto? Relájate. No pasa nada. Esto lo tengo todo bajo control. Así que... Menos perfil. No pasa nada. ¿Bajo control? Sí. ¿Me estás diciendo en serio? ¿Sí? ¿Qué te pensás? ¿Que no me iba a dar cuenta? Sabía que te ibas a dar cuenta, pero creí que lo ibas a entender. O sea, no pasa nada. Yo no puedo creer. ¿Hacés todo esto? ¿Venís acá como si no te importara nada? ¿Y encima usás las tarjetas? Sí, pero era la única posibilidad que tenía. Era con las tarjetas. Te lo iba a decir en algún momento. No pensé que ibas a reaccionar así. Por tanto, somos amigas. Amigas. ¿Cómo estás cargándome? ¿Ves un montón de plata ahí? ¡Dale! ¡Reaccioná! No, 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 no. Necesito más tiempo para conseguir lo que te debo y va a estar todo bien. Confíame. Hace meses que todo sigue igual. Estoy cansada. Yo ya lo aguanto más. No, no tengo más tiempo. Me está volviendo con vos. Vos ya sabés dónde vamos. Sabés que siempre salgo adelante. Necesito más tiempo. Nada más. Esto se termina acá. Si vos no cambiás ahora, se termina acá. Muy buena idea. Eso. El horizonte. Corto. Presentate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Pinela. Tengo 24 años. Arranqué la actuación desde muy chico, haciendo teatro. De hecho, estoy haciendo una obra de teatro. La estamos preparando para estrenar en Multiescena. Una obra en la que he interpretado una pareja con mi amigo. Y tenemos una situación con nuestros suegros. Así que está muy buena. Está muy divertida. La estrenamos en octubre. Eso es un poco de experiencia. También tengo un poco de experiencia en lo que es casting. Hago mucho casting de publicidad. Hago mucho casting de series. Estuve prescripcionada para algunos proyectos. Pero bueno, no nos lleva mucho más. Tengo mucha experiencia haciendo reeks promocionales con una banda de amigos que se llama Amantes. Tiene buena música. Hicimos así de la última canción que sacaron. Hice un reek promocional de comedia. Así que muy bueno. Y después otros cortometrajes de ficción con la Fado, con la Uva, con el Sik. Así que bueno, un poco de eso. Después me gusta mucho hacer música. Toco el piano, toco la guitarra, toco la batería. Tengo una banda. Hoy en día estoy tocando el piano más que nada. Con mi papá, con mi tío, que son muy buenos músicos también. Viene de familia. Y me gustan mucho los deportes. También hago bastantes deportes. Hago fútbol. Me gusta mucho cuando hay plata ir a esquiar porque se me corta muy caro. Pero me gusta mucho. Y hacer básquet, hacer handball, hice el profesor de Adoración Física. De hecho, estoy recibido de eso. Pero bueno, no lo estaría usando en este momento. Así que nada, eso es un poco de mí. Respecto a mi trabajo, por ejemplo. Trabajo para una empresa que necesito usar todo el día el inglés. Entonces considero que tengo un gran nivel de inglés. Y me sirve mucho en el día a día con este trabajo. Benísimo, gracias. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Antequera. Tengo 26 años. Soy actriz y modelo publicitaria. Tengo experiencia en audiovisual. Hice varios cortometrajes y trascometrajes como protagonista. Y también trabajé para distintas marcas, digamos, en modo publicitario. Para todo lo que es redes. Soy surfista. Hago todo lo que tiene que ver con... Bueno, me gusta mucho montar caballo. Estudiar y estarse profesional. También sé hablar en rollers y hablar en bicicleta. Hablo inglés y neutro. Y estudié casting y actuación frente a cámara con distintos profes. Entre ellos, bueno, acá en Active Tips. Con Juan Ignacio Pucci, Florie Bonhoff, Soledad Correa, entre otros. Y también todo lo que es comedia musical con Laura Figaro. También hice danza, que lo hice a su mismo estudio. Y bueno, actualmente me estoy formando en Active Tips. Muchas gracias y éxitos para el proyecto. Y... Me dedes plata hace meses. Prometiste pagarme y todavía sigo esperando. Y encima sacaste una tarjeta para apostar. Ya sé lo que te prometí. Ya lo sé. ¿Está bien? Tengo que recuperar lo que perdí. Nada más. ¿Sí? Yo sabía que iba a ganar esta vez y te iba a valer todo. Tranqui. Recuperar lo que perdiste. ¿Sabés hace cuánto vengo escuchando esa frase? Siempre lo mismo. Me decís que vas a terminar con 10 de la tarjeta feliz. Y mientras tanto, ¿qué? Cuando aparecés, te haces el que no te importa nada. No, a mí sí me importa. Pero es complicado. No sé por qué me revisás la tarjeta. No entiendo. Si vos ya sabés que yo estoy haciendo todo lo posible para apretar esto. No, no te voy a revisar la tarjeta si nunca estás presente. Te vas a desaparecer por meses. Después, claro, cuando querés, me respondés un mensaje. Cuando no querés, no. Y cuando venís, encima, claro. Sé como si todo te arreglaran. Estoy... Arroca de tus excusas. Estás hundiendo con vos. ¿Qué tal? Yo no puedo arreglarte, ¿eh? ¿Hace cuánto nos conocemos? ¿Hace cuánto somos amigos? ¿Eh? ¿Confías en mí? Yo no puedo arreglar. Necesito un poco de tiempo, nada más. Un poco. Yo no te creo. ¿En serio? No sé cuánto tiempo más crees que te esperé. Porque no es una cuestión de plata. Es una cuestión de que estás jugando nuestra amistad, ¿entendés? No, es que vas a entender. La verdad que si no solucionás esto, no sé. No sé cuánto más consiguieron. Corte. ¿Están? Sí. Acción. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Eso. Mira esto. Son tus apuestas. ¿Hace cuánto tiempo llevas haciendo esto y no me dijiste nada? Sí. Relájate. Tengo todo bajo trabajo. No, no son unas apuestas, nada más. En serio, no decís eso. Todo bajo control. Me des plata hace meses. Prometiste pagarme. ¿Y ahora sacaste una tarjeta para apostar? Ya sé. Ya sé lo que te dije. Pero está todo pensado, todo pensado. ¿Sí? Necesito recuperar lo que perdí. Nada más. Yo sabía que esta vez se iba a ganar y que te iba a devolver todo. Recuperar lo que perdiste. Es una frase que dejo mucho no sé cuánto. No sé qué pensás hacer, pero... Perdón, te juro, no importa. Te lo juro, te lo juro, sí, sí, sí. Pero es complicado. No sé por qué no revisar las tarjetas. Si vos sabés que yo estoy estudiando todo por razonar esto. ¿Cómo no te voy a revisar las tarjetas si nunca estás presente? Si te vas, no respondés los mensajes. Y cuando venís, hacés como si todos te regalaran. Sí, hacés eso, sí. Estoy harta de tus excusas. Me estás subiendo vos. Espera, yo no puedo arreglar. ¿Está bien? Confía en mí. Confía en mí. Por todo lo que nos conocemos, confía en yo. Esta vez voy a enseñar. No, ya no te creo. Te voy a amagar. Ya no te creo. Ya no te creo. Necesito tiempo. Necesitas tiempo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tiempo necesitas? ¿Por qué estamos todos en nuestra amistad? No es el dinero. De verdad que si lo haces eso, pues no sé. No sé cuánto tiempo va a conseguir. No sé cuánto tiempo. Corte. O una cosa. Rorte. No lo voy. Y decirle a acción. ¿Estamos? Sí. Y... Y acción. Eso, venga. ¿No la verdad pensaste que yo no me iba a dar cuenta? ¿Qué estás haciendo? ¡Es tu tarjeta! ¡Esto es un resumen de tu tarjeta! ¡No hay todas las apuestas que tenés! Relajate, es una aplicación nada más. La verdad que yo tengo todo bajo control, tranquila. ¿Una aplicación? Me estás cargando, me dijiste que me ibas a pagar, me dijiste que me ibas a pagar todo lo que me debías. Estás así, encima ahora tenés una tarjeta incluso, para apostar. Bueno... ¿Qué te pasa? Yo sé que te da plata, pero bueno, ya te voy a dar cuenta. Ya me perdiste. Ya me dijiste eso, que tengo que recuperar lo que perdí. ¿Cuántas veces dijiste ya eso? Y encima, desaparecí por meses, ¿no? No estás... No entiendo, y ahora aparecés y hacés como que no te importa. No, sí me importa. Sí me importa. Sí me importa. Sí me importa, me importa. Es complicado, ¿sí? ¿Cuántas veces te hablamos? ¿Me hablas? Es complicado. Es complicado. Sí, es complicado. Bueno, pero no me prometiste que ibas a parar. Me dijiste, voy a parar, te voy a pagar todavía. Estás acá. Ahí apostando, como un imbécil. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me tenés alto. Ponés todas esas excusas, ¿sí? Todas esas excusas. Y vos siempre haciéndote la víctima, eso es lo que te pasa. Que no me entendés. No me entendés lo que... Yo te voy a devolver la plata, ¿ok? Pero necesito tiempo. Acá te memorizaste las tarjetas. ¿Más tiempo necesitas de qué? ¿Cuánto tiempo querés que te expires? No hay más tiempo. Y aparte de... Ya no está en juego a la plata. Juli, Juli no está en juego a la plata porque te revisaste las tarjetas. No te pido. ¡Está en juego a nuestra capital! ¡Ya fue un huevo a la tarjeta! ¿Hace cuántos empezamos? ¿Hace cuántos somos años? Hace un montón. Nos conocemos de... ...los cinco años. Mira, confía. ¿Confía? ¿Confía de qué? Si vos no empeces a hacer... Que yo te quiero. Y vos me quedés. Y vivimos juntos. Yo te quiero. Dame dos semanas. ¿Dos semanas? Es un montón. Pero aparte ya me lo dijiste. Juli, si vos no empezás a hacer algo... Yo no sé cómo tomaste por mal. ¿Qué es ahí? Corte. Presentate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josefina Piñataro. Tengo 30 años y soy actriz. José, contame un poco de vos. ¿Con quién vivís? ¿A qué tenés de casa además de actuar? Bueno, vivo con mi novio y tenemos una perra que se llama Nina. Soy de Buenos Aires Capital. Nací y viví toda la vida acá. Bueno, soy profe de teatro. Estudié en Andamio 90. Me encanta y también soy actriz. Doy clases en un terciario para adultos. Así que me encanta. Bueno, sí. ¿Y tenés así experiencias frente a cámara? O que hay algo que hayas hecho en teatro? Más que nada en teatro. Sí. En cámara estoy acá incursionando en Acting Tips. Sí. Hace seis meses que vengo acá y esa es mi experiencia. Sí. Y más que nada en teatro. Desde los 15 que hago comedia musical y toda mi experiencia es en teatro. Bueno, hice muchos infantiles, hago algunas obras para adultos, así que variado. Bueno, gracias. A vos. Hola, mi nombre es Karina. Tengo 47 años, soy actriz y soy mi lingüe. Contame un poco, Ari, de dónde vivís, con quién vivís, a la gente de casa además de actuar. Vivo en Devoto. Me dedico a un emprendimiento propio que consiste en hacer tours por los lugares no turísticos de Buenos Aires. Ah, mirá qué bueno. ¿Vos llevas a la gente? Sí. Llevo a recorrer lugares que, si no vas con alguien de acá, nadie te llevaría porque no están las agencias ni nada. Por ejemplo, Devoto, donde vivo, la Casa de Maradona, la Casa de Francisco Bairó, la Escuela de Miley, que era la que fui yo. Sí. Y bueno, en diferentes lugares escondidos. ¿Y qué? ¿Vos llevas a la gente ahí? Sí. O sea, ¿vos armás los tours? Yo los armo. Llevo a turistas, a extranjeros y gente de acá también. Les hablo en inglés, algunos quieren aprender castellano, entonces les voy enseñando algunas palabras. Y bueno, trato de practicar también los idiomas que sé, que empecé a estudiar francés y un poquito de italiano y de hebreo y de japonés. Buenísimo. Bueno, gracias. Acción. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta de nada? Mira esto. Son tus apuestas. ¿Desde cuándo haces esto sin decirme nada? Son un par de apuestas en una. No es nada grave eso, lo tengo bajo control. ¿Qué? ¿Bajo control? ¿En serio me decís? Me tenés plata de hace meses, prometiste pagarme y no le hiciste nada al respecto. ¿Me estás cargando? Bueno, no sé. Pero está todo pensado. O sea, yo tengo que recuperar un poco de la plata que perdí y... Te juro que creí que esta vez ganaba y te lo podía pagar todo. No, recuperar lo que perdiste, no es la primera vez que me lo decís. Me lo venís diciendo siempre, pero prometiste que ibas a parar y no lo estás haciendo. Encima te la pasás desapareciendo, no aparecés nunca y... ¿Dónde estás? ¿Qué hacés? Mira, parece que no me importa, pero sí me importa. Lo que pasa que... Es complicado. ¿Vos qué hacés mirando mi tarjeta de crédito? ¿No es que yo esté haciendo todo para solucionar esto? Pero escuchame, ¿cómo no voy a mirar tu tarjeta de crédito si estás ausente? ¿Te la pasás desaparecida por días? ¿Te llamo y no contestás? No puede ser. No puede ser. Lo voy a solucionar. Yo te prometo... Te prometo que lo voy a solucionar, que esta vez va en serio y... Necesito tiempo. Nada más que eso, un poco más de tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que ya no te creo. No te creo. Siempre me decís lo mismo. Yo no sé cuánto tiempo más voy a poder esperar. Ni siquiera es por la deuda. Es nuestra amistad la que está en juego, ¿entendés? No, yo... Te lo digo en serio. Si no hacéis nada al respecto... De verdad... Yo no sé cuánto tiempo más voy a poder aguantar. Codo. Acción. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Mira... Mira esto. No puedo creer. Pensaste que... Que no me iba a dar cuenta de nada. Son tus apuestas, tía. No, relajá. Son un par de apuestas en una gas, no es nada grave. Lo tengo bajo control. ¿Bajo control? ¿En serio? Pero... Te presté plata hace meses. No me la devolviste. Me seguiste pidiendo. ¿Y ahora te sacaste una tarjeta? Para... Para apostar. Lo sé. Lo sé. Está todo pensado. Yo tengo que... Recuperar... Un poco... De... De lo que perdí. Y... Te juro que esta vez creí que ganaba... Ganaba... Te lo pagaba todo. Tía. Recuperar lo que perdiste. Me lo venís diciendo siempre. Lo escucho siempre. Pero no, no es así. ¿Cómo lo recuperás? En serio. No, no puede ser. Me dijiste que ibas a parar. Y eso no está sucediendo. Bueno... Yo sé que parece que no me importa, pero sí me importa. Sí, parece que no te importa nada, tía. Estás desaparecida por mi vida. Me importa. Sí, me importa. Pero... Es complicado. ¿Y vos qué haces mirando mi tarjeta de crédito? No es que yo estoy haciendo todo lo posible. Todo lo posible. Para solucionar esto. No, no voy a mirar tu tarjeta de crédito si te la pasás desaparecida. Desaparecés por días. Te llamo. No contestás. Me... Me preocupa. No... Yo no sé cómo vas a hacer para solucionar esto. Me prometiste realmente que ibas a parar. Bueno, lo voy a resolver. Te prometo que esta vez lo solucione. Va en serio. Va en serio. Va en serio. No hay mucho tiempo. Es que ¿sabes qué pasa? Más no hay tiempo. Nada más. Y ya no te creo. No te creo. Yo no sé cuánto tiempo más voy a poder aguantar. No sé. No sé. Yo te quiero. Te quiero aguantar, pero... Yo no sé, tía. Cuánto... Si no haces nada para cambiar, de verdad te lo digo. Yo no sé cuánto más voy a poder esperar acá. Corte. Corte. Presentate. Hola, soy Victoria Freidenreich. Tengo 53, 54 años. Vamos a cumplir. Años. Soy actriz. Trabajo como directora de arte. También. Bueno, estoy terminando el tercer seminario en acting. Tips. También estoy terminando el seminario de neutro. Habla inglés fluido. ¿Algo más? ¿Qué cosa? Habla inglés fluido. ¿Alguna? ¿Alguna de dónde vivís? Ahora estoy viviendo en devoto. Estás viviendo en devoto. Sí. Bueno. ¿Y qué? ¿Estás a algún proyecto así como directora de arte? Trabajo con marcas independientes. Sí. Y ahora estoy haciendo un proyecto en el CTC del Colón. ¡Ah! ¡Qué bueno! Secreto. Top Secret. Consciencial de firmar acuerdos. Gracias. Presentate. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián Daquino. Tengo 46 años. Soy actor. Tengo dos hijos adolescentes. Una etapa complicada. Dejé mi trabajo como agente inmobiliario para manejar un auto y hacer el Cabify para darle más lugar a la actuación. Hace dos años que vengo trabajando como actor en proyectos independientes. Y bueno, hasta ahora haciendo puro casting. Bien. 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 Acción. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? Mirá. Yo lo tengo acá. ¿Usted qué es esto? Tus apuestas. ¿Cuánto tiempo vas a llevar sin acción? Relájate. Son solo un par de apuestas en un nada. Nada complicado. Lo tengo bajo control. ¿Bajo control? Me debes plata hacer meses. Me prometiste que lo ibas a devolver. Y ahora te sacás una tarjeta para seguir apostando a... Ya sé. Ya sé. Está todo pensado. Necesitaba recuperar algo de lo que había perdido, ¿no? Mirá. Tal vez pensé que ibas a ganar algo y que ibas a poder devolver todo lo que debía. ¿Recuperar algo? ¿Recuperar algo de lo que perdiste? No sé. Siempre es lo mismo. O sea, estoy harta de esta situación. Siempre es... Siga. Entrevíselo. Siempre... No sé, con la misma situación. O sea, te borrás. Aparecés. Después estás haciendo como si nada. No sé, esto... Me importa. ¿Ok? Me importa. Claro que me importa. Pero... Es complicado. Igual te metiste a revisar mi tarjeta de crédito, ¿no? Ustedes saben que estoy haciendo todo para abrigar esto. ¿Y cómo no me voy a meter con la tarjeta si no estás presente? Nunca estás presente. Desaparecés. Te juro que lo voy a arreglar. Te lo juro. Esta vez te lo juro. Yo no te creo más. Me vas a confundir con vos. Necesito tiempo. Necesito un poco más de tiempo. Te voy a pagar todo lo que te debo. No te puedo creer más nada. ¿Sabes qué? Esto no... No sé cuánto tiempo puedo aguantar esto. Me tenés alta, ¿sabes? No pongas más excusas. Además ya ni siquiera es la deuda. Es nuestra amistad de toda la vida. Lo que se pone en juego. Tipo... Ya no sé cómo voy a hacer. Espero que cambies. Tenés que hacer un cambio. Porque yo no voy a aguantar más. Corte. El celu está en un toque, pero después de... Vamos, díganme cuándo están. Bien, vamos. Acción. ¿De verdad creíste que no me iba a dar cuenta? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué es esto? Los apuestas. ¿Cuánto tiempo pensaste que... que ibas a estar sin contármelo? Sin contármelo. Relájate. Solo un par de apuestas en un sitio... en un sitio aditante. Nada grave. Lo tengo todo bajo control. ¿Qué bajo control? Por favor. Siempre es lo mismo. Ya no sé cuánto voy a poder aguantar de esto. Me darés plata hace meses. Me prometiste que me lo ibas a pagar. Y ahora... no sé, volvés a... a sacar una tarjeta. Ya sé. Ya sé. Lo tengo todo controlado. No. Necesitaba recuperar algo de todo lo que perdí. Esta vez pensé que iba a ganar y que te ibas a poder devolver todo lo que te debo. No. Recuperar lo que perdiste. Mirá, estamos todo el tiempo en la misma situación. O sea, desaparecés. Después volvés a desaparecer como... como si nada. O sea, es como que todo te resbala. No me resbala. O que a mí me importa. No me importa. Pero es complicado, Vicky. En serio. Igual te metiste a revisar mi tarjeta de crédito. O sea, sabés que estoy tratando de solucionar todo. ¿Cómo me voy a meter en la tarjeta si... estás ausente? No estás presente. Desaparecés por días. No tendés los teléfonos. ¿Qué sé? Desaparecés, no tengo registro tuyo. Me vas a hundir con vos. Puedo arreglarlo, ¿ok? Puedo arreglarlo. Esta vez te juro que puedo arreglarlo. Sí, sí. Te voy a pagar todo lo que te debo. Cuestión de tiempo. Un poco más de tiempo, nada más. No, no te creo más. No te creo más. Sabés que me tenés alta. No hay más excusas con esto. Además, ni siquiera es una deuda. Hay una amistad. De toda la vida. Viste la que se pone en juego. No sé qué... Qué más que le. Yo esto no... No lo voy a aguantar más. Escuchame. Le aposté todo lo que tenía rezagado. Nada puede salir mal. ¿Ok? Vicky. Escuchame, Vicky. Vicky. Vicky.